La tarea de la Policía Municipal, dar con el paradero de estos delincuentes, en todo caso lo sería inhibir su actuación. El tema también tuvo repercusiones en el ámbito legislativo. El coordinador de los PRIistas, de los diputados en el Congreso local, Rigoberto Paredes Villagómez, aseguró que la inseguridad ha rebasado a las autoridades estatales. Planteó una vez más la necesidad de que comparezca ante los diputados. El secretario de Seguridad Pública del Estado, Álvaro Cabeza de Vaca, dijo Rigoberto Paredes que las estrategias de seguridad que hasta ahora ha manejado el Gobierno del Estado no se reflejan en el acontecer diario. También comentó que deberán buscarse alternativas para dar soluciones a la sociedad, porque la negación que mantiene el Gobierno del Estado ante estos hechos, ante el incremento de estos hechos, también es motivo de preocupación, dice el PRIista. Adelantó que van a presentar la propuesta en la próxima sesión de la Junta de Gobierno y Coordinación Política para que acuda al Congreso Álvaro Cabeza de Vaca, pues para que le pregunte qué ha estado haciendo y qué podría hacer para que las cosas mejoren, porque parece que no está funcionando lo que ha venido haciendo. Desde luego, entre otras cosas, el muy alto precio pagado por un sistema tecnológico como el que se tiene en escudo, con cámaras distribuidas a lo largo del Estado, que hasta ahora no han aportado una diferencia sustancial. Escuchemos lo que dijo el PRIista Rigoberto Paredes del Congreso local. Con delincuencia y sin delincuencia, las incidencias ya son graves. Ya rebasaron a la Secretaría de Seguridad Política. Propiamente, es un tema de todos, ya nos rebasaron a todos. Yo no veo, después de que hemos solicitado que cambien sus estrategias referentes a seguridad, a la fecha después de que en tribuna lo solicitamos, no hemos visto alguna acción que nos diga ya está, transformamos esto. A la fecha, no lo hemos visto. Pese a lo que todos ustedes saben, la inversión millonaria que se hizo. Pero no lo dice solamente el coordinador de los diputados de la facción, lo dice la gente, lo dicen ustedes, que les consta que andan en todas partes en el Estado de Guanajuato. También opinó al respecto, naturalmente su visión es absolutamente la contraria. El coordinador de los diputados del PAN y presidente de esa misma Junta de Gobierno, Héctor Jaime Ramírez Barba, dice que el trabajo que se hace es bueno, incluyendo el del jefe de la Policía de León. Escuchemos. Cada vez mayor por parte, tanto del Ejecutivo Estatal como del municipio, de la Fuerza de Seguridad, estoy diciendo también que la coordinación con las Fuerzas Federales estará mejorando y estaremos al pendiente del tema. Entiendo también que había hasta una manta, no escuché. Entonces, bueno, estaremos al pendiente, pues si algo más se necesitará este Congreso, estaremos dispuestos a apoyar. Bueno, hace unos días Héctor Jaime Ramírez Barba estaba también planteándole al alcalde de León que cuidara más la seguridad, porque algunos de los asistentes a eventos deportivos, a carreras sobre todo, se quejaban de que ahí donde estacionaban sus coches eran objeto de cristalazos. Héctor Jaime Ramírez Barba practica el deporte de correr y entonces conocía ese tema por sus compañeros. Gracias.